Lo más. ¿O no? Es la primera vez que entras a este despacho, ¿verdad, Pacheco? Es un privilegio, ¿eh? Y una visita única. Bueno, mirá, vamos a arreglar este asunto como lo que somos. Hombres. ¿Querés un whisky? No se agradece, ¿no? Vamos, Pacheco. Mira, yo las cosas las tengo muy claras, ¿sabés? Todo esto lo armaron vos y tu gente para desprestigiarme. Y probablemente también para extorsionarme, así le bajo los impuestos. No me interrumpa, Pachequito, mi viejo. Seguramente que vos estás un tanto confundido con las cosas que escuchás en la radio. Yo lees en algún diario, es verdad, es verdad. El gobierno nacional está haciendo cosas por la gente. Pero acá, el gobierno soy yo. Yo tengo el poder. Y hay que estar bien con el gobierno. Siempre es bueno ser amigo del intendente. Siempre. Entrégame ese cadáver. ¿De qué cadáver me habla, señor? Si el hombre está bebito y coleando, ¿usted lo vio en la foto? Yo no sé cómo lo hicieron, pero eso es un cadáver. Yo lo maté. ¿Quién los está ayudando? Contame. Nadie, señor. Nosotros no tenemos nada que ver. Mirá. Acá las cosas son muy sencillas. Si yo me hundo, se hunden todos. Así que mejor mañana mismo tiene que aparecer ese cadáver. Y ese supuesto coraje que están inventando también. Discúlpeme, don Costa, pero a mí me parece que usted está un poquito equivocado, ¿sabe? Ahora nos está tirando de muertos a nosotros. Pero ¿sabe una cosa, señor? Señor, nosotros no vamos a soportar ningún apriete más. Porque estamos hasta el cuello con las deudas por los impuestos que usted nos vete. Y esto se va a acabar, ¿sabe? Porque si es necesario, vamos a ir a la capital para hablar con el gobernador. ¡Vos no vas a hablar con ningún gobernador! ¡Vos hablas conmigo! ¡Siempre! Porque si no, además del bolsillo, te va a doler el corazón. Vos tenés hijos, ¿verdad? No te tomes mucho tiempo, ¿sabés? Y hacé las cosas bien. Un gusto de verte. Volviste. Me acabo de cruzar con la renga. Me dijo que la chica Ponce esté internada. ¿Qué hiciste? ¿La fuiste a Macijar? A él. Fui a buscar. ¿Pero a la chica qué le pasó? Se quiso matar. Cuando llegué, ella se había cortado las venas. Y vos la quisiste ayudar. La llevaste al hospital, decime. Ella no tiene la culpa de ser como es. Ni de tener ese padre. Le tocó. Igual que a mí. Pero yo voy a arreglar eso. Tengo que esperar que llegue el momento justo. Nada más. Nena. Me metes miedo. Te estás enterrando cada vez más. ¿Por qué lo decís? Porque no solo te importa el chico del intendente. Ahora estás viendo a esta chica como tu hermana. ¡Es mi hermana! O sea que resumiendo, el gobernador lo tiene del cuello a costa. Sí, lo importante es que tenemos con qué negociar. Permiso, padre. Pipo, sí. Está la señorita Guerrico afuera y quiere verlo. Ah, Clara. Ana. Ana. Hice la pasar. Permiso. Permiso. ¿Cómo lo persiguen las hermanitas Guerrico, no? Parecía que tuviese un imán, la sotana. ¿Qué pasa? Callate. ¿Qué dije? Callate. ¿Qué dije? ¿Algo malo? Callate, sí. Callate. Buenas tardes. Ana. Señora. Hola. 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 ¿Qué tal, padre? ¿A qué debo el honor de esta visita? A lo mismo de siempre. Me hace tan bien charlar con usted que... Marcia, ¿por qué no vas a hacer esas compras que tenés pendientes? Pásame a buscar en un rato. Si el padre tiene tiempo para mí, claro. Por supuesto. Siempre tengo tiempo para mis fieles. Dale la torta de una vez o se va a pegotear toda. Es una receta de mi abuela. Espero que le guste. Es de manzanas. Es que no puedo creer que costa de una cosa así. No tiene escrúpulos. No entiendo cómo mi papá pudo ser amigo de alguien así. No prejuzgues. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Todavía no estamos seguros, Clara. Padre, ¿usted lo vio vivo a ese hombre? Lo vi en el... Lo vi muerto en la sacristía. ¡Es un mentiroso! ¡Hay que pedirle a la independencia! ¡Cálmense, hermano! ¡Escúchame a mí! ¡Cálmense! ¡Costa no miente! ¿Para qué no va a mentir a nosotros? Si a él no le conviene todo esto. Se lo armaron a él. Créeme, hermano, se lo armaron. ¿Qué te pasa, Pacheco? Te vendiste. Vos tenías que presionarlo. Pedirle que no bajen los impuestos. ¿Y con qué lo voy a presionar? Si no miente, dice la verdad. Yo hablé con él. ¡Yo lo vi! Estás desesperado porque aparezca un cuerpo de coraje. Hermano, una cosa. A ver. Por ahí alguno de ustedes lo tiene. No me lo quiere decir. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Vamos a recibir la culpa a nosotros. ¿De qué lado está, Pacheco? Del nuestro, manito. Como siempre, del nuestro. Pero esto no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Si nosotros nunca nos metimos política. ¿O sí? ¿Eh? ¿Cuándo nos metimos política a nosotros? Yo lo que digo es... Dejemos que se maten entre ellos. ¿O no? ¿Eh? Nosotros lo único que sabíamos hacer es trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, compañero? Trabajar. Vamos al campo. Volvamos al campo. Vamos a trabajar. ¿Eh? A trabajar. Vamos, vamos. ¿Qué sabías? ¿Vos sabías hacer otra cosa que nos hacía trabajar? Entonces andá, dale. Vamos. Al campo. Vamos. Los platos grandes parece que se los llevó el padre Jorge. Y los platos chicos no tenemos. Así que lo único que podés conseguir... Es lo único que me quedó. No te tendrías que haber molestado con la torta. No es una molestia. Es una forma de devolverle algo de todo lo que usted está dándome. Cuidado, padre, con la crema. ¡Padre! ¡Padre! ¡Pardón! Está bien, está bien. No se preocupe. ¡Padre! No, no me pida perdón. Fue un accidente. Gracias. No sabe el tiempo que hace que no me reía así. Discúlpeme, no sabía que estaba ocupado. Discúlpeme, padre. ¿Estaba la puerta abierta? No, no, no. Por favor, pasa. Está bien, lo espero fuera. No, está bien. Se interrumpiste. Padre.